¡Pizza! 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 ¡Ay, ¿cuándo me trajeron la pizza? Hola, soy Gwen. Hola, chicos. ¿Están esperando la pizza? Sí, pero se ha demorado mucho. ¿Escuchas? Me parece que ya viene. ¡Vean, ya llegó la pizza! Aquí está su orden. Peppa, George, ¿qué sabor de pizza pidieron? ¿Dónde está el queso? ¡El perperoni! Oye, camioncito, ¿y los demás ingredientes? ¿Dónde están? Uy, creo que se cayeron. Hmm, entiendo. Tenemos que ir a buscarlos. Muy bien, tenemos una misión. Iremos en busca de los ingredientes. ¿Estás listo? ¿Nos vas a acompañar? ¡Vamos! ¡Vamos! Por aquí venía el camión. ¿Aún no veo los ingredientes? Veamos en la piscina. ¡Oh! Allí parece que hay tomates. ¡Oh, hay tomates! ¡Genial! ¡Uy! ¿Y cómo alcanzarlos? Con la ayuda de una red de pesca. ¡Aquí va! ¡Lo lograste, Gwen! ¡Oh! ¡Genial! Uno, dos, tres y cuatro tomates. ¡Perfecto! ¡Genial! ¡Ahora sigamos buscando! ¡Vamos a buscar más allá! ¡Oh! ¡Puedes ir aquí en el rodadero! ¡Sí, Peppa! ¡Sí, Peppa! ¡Vamos a ver! ¡Busquemos por aquí! ¡Pero quiero lanzarme en el rodadero! ¡Y yo también! ¡Oh! ¡Aquí está el pepperoni! ¡Una! ¡Y dos! ¡Encontré dos pepperonis! ¡Oh, Peppa! ¡Genial! ¡Allí voy! ¡Yujú! ¡Yujú! ¡Yo también quiero! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Pepperoni! ¡Uy! ¡Vos mías! ¡Genial, George! ¡Gracias! ¡Ya tenemos cuatro porciones de pepperoni! ¡Podemos seguir buscando más ingredientes! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ay, cañón! ¡Vamos adelante! ¡Mira! ¡Están jugando fútbol por aquí! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Estamos jugando fútbol! ¡Oh! ¡Richard! ¡Encontraste nuestro queso! ¡Sí! ¡Es mi queso! ¡Yo lo encontré! ¡Ese es el queso de nuestra pizza! ¿Queso de la pizza? ¿Cuál pizza? Richard, tenemos una pizza que le faltan unos ingredientes que cayeron por el camino. Este es el queso de la pizza. ¡Ay! ¡Pero yo lo encontré! ¿Qué tal si jugamos fútbol? ¿Y quién gane se llevará el queso? ¡Es una excelente idea, Zoe! ¡Vamos a jugar! ¡Quién haga el gol ganará el queso! ¡Empezamos! ¡Oh, no! ¡No! ¡Aquí voy! ¡Estoy lista! ¡Ay, no! ¡Fue un buen intento! ¡Sí! ¡Mi turno! ¿Están listos? ¡Siguiente ronda! ¡Oh, no! ¡Gol! ¡Bien hecho, Clutch! ¡Oh, no! ¡Perdimos el queso! ¡No siento, Richard! ¡No estén tristes, chicos! ¡Ustedes también van a probar este queso porque los invitamos a comer pizza con nosotros! ¡¿En serio?! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Todos al camión! ¡Estoy lista! ¡Y yo también! ¡Estamos listos! ¡Vamos a comernos esa pizza! ¡Pizza! 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 ¡Ay! ¡Tengo tanto hambre! ¡Se ve deliciosa! ¿Puedo comerme este pedazo? ¡Claro que sí! ¡Aquí está tu pedazo! ¡Ay, esto es mejor que comer solo queso! ¡Y siguiente! ¡Buen provecho, chicos! ¡Espero que les guste! ¡Ay, qué bueno! ¡Tenía hambre! ¡Qué bueno que encontramos los ingredientes! ¡Ay, ya tenía hambre! ¡Muy rica! Estoy muy contenta que hayamos encontrado todo y jugado fútbol. Si te gustó el video, dale me gusta y nos vemos pronto. ¡Adiós!